¿Sos migrante en Estados Unidos y llegaste bajo parol humanitario, pero te interesa quedarte más allá de la fecha de expiración de tu estadía? Aquí te contamos cómo podrías hacerlo de forma legal trabajando o estudiando bajo la categoría migratoria adecuada. El parol humanitario le permite a migrantes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua residir y trabajar en Estados Unidos por dos años. Recientemente las autoridades estadounidenses informaron que quienes han llegado bajo este programa no obtendrán una extensión de estadía, más allá de la fecha de vencimiento de su parol. Hasta finales de agosto de 2024 casi 530 mil migrantes han arribado a Estados Unidos bajo el parol humanitario, conocido también como programa CHNV, de los cuales unos 93 mil son nicaragüenses. Lo que sí pueden hacer estas personas para quedarse de forma legal es aplicar a otra categoría migratoria. Antes de que se venza tu parol podrías contemplar la opción de pasarte a una visa de empleo. Existen empresas certificadas que patrocinan visas laborales. Hay dos tipos de visas laborales, permanentes y temporales. Las visas permanentes de trabajo son para profesionales con habilidades avanzadas y trabajadores calificados y pueden llevar a la residencia permanente. Las visas temporales como la H1B para ocupaciones especializadas y la H2B para trabajadores temporales no agrícolas son renovables cada tres años. Hay sitios web donde las personas pueden buscar trabajo. También te aconsejamos hablar con tu actual empleador o bien iniciar la búsqueda de un empleo planteando la necesidad de que el patrono te patrocine el cambio de estatus migratorio de parol humanitario a visa laboral. La otra opción para quedarte de forma legal en Estados Unidos es tramitando una visa de estudiante. Debes estar inscrito a tiempo completo en un programa educativo académico de capacitación lingüística o vocacional. La escuela debe contar con la aprobación del servicio de inmigración y control de aduanas ICE. Tienes que dominar el inglés o estar inscrito en cursos de inglés y contar con suficientes fondos para cubrir tus gastos de estudio. Aunque este tipo de visa es temporal, ganas tiempo para buscar otra categoría migratoria para después. Por ejemplo, conseguir trabajo con un empleador que tramite tu visa laboral. Si quieres quedarte legalmente en Estados Unidos es crucial que evalúes tus opciones migratorias tan pronto como llegues a Estados Unidos. Recordá que cada caso es único y las alternativas varían según las circunstancias de cada quien. Busca asesoría de un abogado migratorio para tomar decisiones informadas. Aunque algunas organizaciones ofrecen asistencia, tened cuidado al seleccionar un proveedor. Lo ideal es contratar a abogados con experiencia y reputación probada. No dejes todo para última hora. Un proceso migratorio lleva tiempo y requiere buena planificación. En la descripción de este video te brindamos algunos enlaces de utilidad y de los formularios necesarios. Te invitamos a leer el artículo completo ¿Cómo legalizarte en Estados Unidos después del parol humanitario? de Nicas Migrantes en Confidencial.digital.